¡Niños! ¡Debo ir al dentista! ¡Sólo me iré por un momento! ¿Quién será nuestro profesor? ¡Oh! ¡Oh! ¿Le importaría cuidar a los niños mientras voy al dentista? ¡Gracias, señor Toribio! ¡Gracias, señor Toribio! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señor Toribio! El día de hoy les enseñaré todo sobre los números. Ya aprendimos todos los números. ¡Déjate un caos troncito y tanta bomba! ¿Qué fue eso? Eso es el piso ruidoso. La señora Gacela lo quiere arreglar. ¿Lo quiere arreglar? Bueno, acabo de pensar en algo que les puedo enseñar. ¡Cómo reparar un piso ruidoso! ¡Hurra! Y así, niños, es como arreglan un piso muy ruidoso. ¡Sigue haciendo ruido! ¡Retrocedan! Debo inspeccionarlo aún más cerca. ¡Esta era la tabla que hacía ruido! ¡Pero el piso sigue haciendo ruidos! ¡No! ¡Entonces debe ser esta otra! ¡Ya quedó! ¡Aún no hay mucho ruido! Solo queda una cosa más por hacer. La señora Gacela regresó del dentista. ¡Ay! Señor Toribio, ¿qué le está haciendo a mi escuela? El señor Toribio está arreglando el piso ruidoso. ¡Eso es correcto! ¡Escúche! ¡No más ruidos! Eso es, porque ahora ya no tenemos piso. Ponga todo de regreso como estaba antes, por favor. ¡Vaya hasta la concha de tu madre! ¡Chucha de su madre!